En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la Paz esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús envió a sus doce apóstoles diciéndoles, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, salen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni producciones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su salario. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no lo reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Las recomendaciones que ofrece Jesús a sus discípulos siguen siendo plenamente vigentes para nosotros hoy día. Ante todo, hemos de ir por el mundo entero anunciando que el reino está cerca y revestidos de la misma autoridad de los primeros apóstoles siendo instrumentos de la sanación de Dios, realizando todo esto con gratuidad y sobre todo con austeridad para que quede en evidencia que la obra es de Dios y no mérito de circunstancias humanas. Finalmente, y lo más importante, que a cada persona que al llegar a cada lugar la saludemos deseándoles la paz. Aquella que es fruto del Espíritu Santo, aquella que encarnó también el Santo de Cis, que nos desafía hoy y siempre a ser también nosotros y en todas partes instrumentos de paz. Pidamos poder realizar la misión al estilo de Jesús, como lo hicieron y encarnaron los primeros discípulos en el hoy de nuestra historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que nos trae la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!